Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana, la temperatura sube a poquito, ya están 14 grados y desde exteriores nos convoca Magui Correa con el móvil de arriba gente. Contanos por dónde andas Magui. Primero peleando con el viento y el pelo por estas horas aquí en Plaza Independencia. Estamos debajo de Torre Ejecutiva porque vinimos a dialogar y abordar un poco el tema de la siniestralidad vial, se conocieron cifras nuevas, también lo que tiene que ver sobre todo a nivel de motociclistas, de repartidores, de deliveries, se manejó una cifra cercana al centenar prácticamente de trabajadores. Habrá que ver cómo la Unidad Nacional de Seguridad Vial viene trabajando, de hecho ya hace algunos años que realiza cursos de capacitación, pero queremos ver cuál es la mirada más allá que se estima que el porcentaje de fallecidos sobre todo va a descender en este 2019. Adrián Blinga, Secretario General de la UNASEP, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, es verdad, a nivel de siniestralidad vial en general, todo hace indicar las proyecciones y en el número actual que estamos, que vamos a estar en unos 70, 80 fallecidos menos que el año pasado, lo que va a andar alrededor de un 20% menos respecto al año anterior. El año anterior hay que ver también, tomar en cuenta, de que habíamos tenido una suba muy importante, en lo que tenía que ver en esa tendencia a la baja que estábamos teniendo en el 2011. Por suerte esta vez, bueno, vamos a estar bajando esa cifra, y sobre todo en lo que tiene que ver con motociclistas. ¿Cómo se trabaja particularmente con los delivery cuando uno que circula habitualmente en las calles ve tal vez las imprudencias, tal vez cómo trabajan contra reloj para llevar la comida en tiempo y forma, o realizar los repartos correspondientes? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué recomendaciones se les brinda sobre todo? Bueno, justamente viendo la problemática siniestralidad que había en el país y que predominaba los motociclistas y dentro de eso los trabajadores, los repartidores, es que diseñamos este plan allá por el 2014, un plan piloto, en el cual incluimos al Ministerio de Trabajo, Banco de Seguro del Estado, a los empresarios y al PIT-CNT. Y bueno, es así que se llegó después de ese plan piloto a esta especie de currícula, en el cual en cursos que hemos hecho a lo largo de todo el país, finalizando el último que se hizo la semana pasada en la entrega de certificados, haciendo un abordaje integral de lo que es la problemática del repartidor. Primero, lo que tiene que ver con seguridad vial, todos los cuidados que tienen que tener a sí mismos y para las otras personas que circulan en la vía pública. Pero a su vez, cuando hablamos de integral es porque se estimaba que había unos 3.000 repartidores en el país y solo unos 600 estaban registrados. Bueno, se los está blanqueando, o sea, profesionalizando la tarea, ingresando al mercado laboral de forma de registro en el Estado, con derechos y obligaciones. Bueno, y es así que por eso la capacitación se hace a través del INEFOB. Ahora, es correcto todo el tema de la capacitación, los cursos que se brindan, pero después el respeto en las calles, ¿se aplica después de este tipo de cursos? Bueno, justamente nosotros hacemos una evaluación después de cada curso, como se hizo el otro día, después de la entrega de los certificados que habilitan al repartidor a trabajar. Sin ese certificado no pueden trabajar y el encargado de hacer esa fiscalización es el Ministerio de Trabajo. Cada vez que termina el curso hay una evaluación y ellos lo evalúan como muy positivo, que inclusive les ha cambiado la concepción de lo que es manejarse en una moto. Muchos decían, yo saqué el permiso de conducir, me subí a la moto y arranqué. Entonces, ahora tengo unos conceptos que antes ni siquiera se me pasaban por la cabeza, pero lo que más destacamos es, por ejemplo, la reacción que tienen ellos cuando reciben el certificado y cómo se dirigen a quienes fueron sus capacitadores. Más allá de la UNASEB, el Banco de Seguros, INEFOB, el Ministerio de Trabajo, la Cámara Empresarial, ellos tienen un eterno agradecimiento a quienes fueron los docentes de ellos en ese curso. Brinca, nos tenemos que despedir. Simplemente de acá a fin de año se van a adoptar nuevas medidas, otro tipo de resoluciones por parte de la UNASEB que puedan seguir con esa tendencia de la baja. Bueno, por ejemplo, ahora está empezando en esta semana el curso, lo mismo que era para repartidores en moto, ahora va a pasar a repartidores en bicicleta. Nosotros seguimos reforzando y trabajando en todo lo que tiene que ver con los más vulnerables, no solo porque son los que están más desprotegidos en la vía pública, sino porque son los que tienen mayor siniestralidad vial. Adrián Brinca, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Seguimos con Más Arriba Gente.